La historia de Helen Kennel, el mundo donde vivo, escrito por Helen Kennel. A.H. Henry H. Soyer, mi querido amigo de muchos años. La noche de la ceguera tiene también sus maravillas. La noche de la ignorancia y de la insensibilidad es la única y niebla impenetrable. El infortunio de los ciegos es inmenso, irreparable, pero no nos prima de compartir con nuestro semejante nación altruista. La amistad, el buen humor, la imaginación y la sabiduría. Gracias por ver el video.